Nos vamos a entretenimiento, a hablar de todas las notas de interés y también relacionadas a este día tan importante y vamos a hablar de que Barbie honra a las mujeres destacadas con la muñeca hecha a su imagen. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la cineasta mexicana Lila Avilés ha sido seleccionada como una de las ocho mujeres destacadas por Mattel para recibir el honor de tener su propia muñeca Barbie, buscando reconocer y celebrar el impacto y la influencia de las mujeres inspiradoras en diversos campos. Al igual que la cineasta otras mujeres destacadas en la industria del entretenimiento son honradas con su propia muñeca personalizada como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo. La lista incluye a Viola Davis, Helen Mirren, la famosa artista de country pop, Shaina Tawin y la comediante alemana Enisa Amani, Kylie Minogue y la influyente Mayra Gómez, la modelo japonesa Nicole Fujita también son algunas de las mujeres que forman parte de estas figuras destacadas a las que Barbie y Mattel han honrado en este día tan importante y estas muñecas no estarán disponibles para su compra, son únicamente otorgadas a todas estas figuras influyentes mencionadas anteriormente. Creo que esto forma parte del sueño de cualquier niña, tener su propia Barbie y qué buena manera de conmemorar este día para aquellas mujeres impresionantes que Barbie les otorga su propia muñeca. Claro que sí y muchas artistas, muchas personas del mundo del espectáculo, pues imagínate tener también esa miniatura tuya, Nati, de verdad que sin duda alguna pues ha sido un proyecto muy bonito, muy importante sobre todo para esta fecha y que también pues deja un mensaje positivo porque Barbie en muchos años atrás digamos pues conocemos la tradicional Barbie, era una muñeca rubia, pero han pasado muchas cosas a lo largo del tiempo, tienen muñecas de diversas razas, de diversas etnias y definitivamente incluso pues incluyeron Barbies deportistas, esto ha ido creciendo y han hecho de este trabajo que realiza su casa Mattel, de verdad que algo importante para la evolución no solo de la muñeca, sino para también dar ese mensaje de la evolución de la misma mujer en sí. Claro que es importante eso que acabas de mencionar Yami, por supuesto Barbie haciendo esta inclusión con estas muñecas tan importantes, de estas figuras influyentes en el día de la mujer y seguimos hablando de mujeres grandiosas, porque les voy a comentar como una mujer árabe se convierte en astronauta formada por la NASA como lo hicieron sus ancestros, Nora Almatroshi también estudió las estrellas y desde niña soñó con viajar a la luna, esta semana se convirtió en la primera mujer astronauta árabe graduada en un programa de la NASA y está lista para cumplir ese anhelo, nacida en 1993 en Sarha, Emiratos Árabes Unidos, cuenta que en la escuela durante una clase donde se hablaba del espacio la maestra simuló un viaje a la luna, colocó una carpa en la sala de clases a modo de nave espacial donde los alumnos entraron y emprendieron un vuelo, luego debieron salir para una caminata lunar, ella es ingeniera mecánica y con experiencia en la industria del petróleo, ella fue una de las dos candidatas astronautas seleccionada por la agencia espacial de Emiratos Árabes Unidos, uno de los dos candidatos, tengo que corregir esta parte porque es la primera mujer astronauta árabe en ser formada por la NASA, importante destacar este tipo de notas hoy para que veamos como las mujeres cada vez estamos posicionándonos en cada uno de esos rubros que en algún momento parecían imposibles y ser dominados por hombres como siempre, se sabe que los astronautas siempre son hombres y ver como las mujeres están entrando a estas misiones espaciales tan importantes por parte de la NASA nos llena de orgullo y nos hace saber que esa lucha que hacemos cada año, cada 8 de marzo se está haciendo notar porque peleamos por nuestros derechos como siempre. Y de hecho esto me recuerda Nati que tenemos aquí en Panamá un proyecto importante que el año pasado incluso lo compartimos aquí a través de la pantalla de en la mañana donde se estaba haciendo una, se estaba captando a niñas y jóvenes interesadas en este tipo de proyectos para poder acercarlas un poquito a todo lo que se hace en la NASA, niñas muy interesadas en esto y Panamá pues tenía su pequeña representación, así es que importante que se está incluyendo a las mujeres en un ámbito, en un área donde regularmente pues a lo largo de los años solo veíamos a hombres liderando este tipo de trabajos, así es que eso deja también un mensaje sumamente importante porque muchas niñas también se inspiran en estas mujeres, se ven en estas mujeres reflejadas en algún momento de su vida pues quieren tratar de estar ahí con esa misma profesión. Oye y casualmente yo tengo que ligar este tema con otra cosa de lo que vamos a hablar porque la cantante colombiana Karol G precisamente junto a la NASA y su fundación con Cora está llevando a niñas que en algún momento sueñan con ir a la NASA y ser astronautas, así que esta es una de las cosas que la convierte en esto. En la mujer del año nombrada por Billboard que hizo la gala Women in Music, este premio lo recibe de la mano de Sofía Vergara, otra colombiana extraordinaria que han hecho una muy bonita amistad luego de haber recibido este premio, después de haber hecho la serie de Griselda que fue todo un éxito y también se sabe todo ese éxito que ha tenido Karol G desde su lanzamiento de su último álbum Mañana Será Bonito, ha sido catapultada a la cima del género urbano en la industria musical, convirtiéndose en los primeros lugares de las listas musicales y siendo merecedora de varios premios importantes. Este año recibió su primer Grammy Anglo y ahora está siendo destacada como la mujer del año por parte de Billboard, definitivamente algo muy importante porque se habla de que Karol G actualmente es la mujer más importante de la música, del género urbano y de la música latina. Ella siempre representando sus raíces y principalmente destacando que las mujeres en la industria sí pueden lograr grandes cosas precisamente por ese discurso que ella siempre da de todo lo que tuvo que pasar en su momento para poder resaltar en un género dominado por hombres así que enhorabuena por todas las cosas tan bonitas que le están sucediendo a esta mujer que se le brota ese carisma, esa sinceridad, esa humildad de ella como artista entre tantas otras cosas que siempre ha hecho aparte de ser grandiosa en la música, muchas obras tan buenas que ha hecho a lo largo de este año con su fundación y entre tantas cosas que han hecho de que Billboard la nomine como mujer del año. Así que enhorabuena y muy merecido. Y no solo Colombia está de celebración, toda Latinoamérica está celebrando porque es la primera mujer latina en recibir este importante premio que anteriormente lo había recibido Beyoncé, lo ha recibido Taylor Swift, lo ha recibido Madonna. Imagínense, Karol G con todo esto que ha hecho en los últimos años ha hecho un importante salto en su carrera profesional que la ha hecho acreedora a este importante premio y se destaca entonces como la primera mujer latina en recibir este premio como la mujer del año por Billboard. Definitivamente una gala para la historia y hablamos de mujeres maravillosas y seguimos hablando de una en particular que interpretó en una película a la mujer maravilla, estamos hablando de Gal Gadot, la actriz recibió con alegría a su cuarta hija el miércoles 6 de marzo luego de un embarazo que ella misma describió como nada fácil. Mi dulce niña, bienvenida, el embarazo no fue fácil, pero lo superamos, has traído tanta luz a nuestras vidas haciendo honor a tu nombre, Ori, que significa mi luz en hebreo. Nuestros corazones están llenos de gratitud, bienvenida a la casa de las chicas. Papi también es muy cool, dijo Gal Gadot en su publicación al compartir con todos sus seguidores esta grandiosa foto donde se convierte en madre. Esto es algo que hay que mencionar hoy, que una mujer que lleva en su vientre vida, que se convierte en madre, que trae la vida a un ser, a una persona, es increíble. Esto es lo que nos hace a las mujeres excepcionales, maravillosas. Definitivamente esto es algo de aplaudir siempre, escucho a los hombres decir que nosotras las mujeres somos maravillosas solamente por dar vida. Bueno y es su cuarta hija, así es que todavía no ha cerrado la fábrica. Cuarta, cuatro es bastante en una época como esta, pero ella tiene los medios, así es que enhorabueno por Gal Gadot definitivamente, es que belleza.